Glug 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 gluglum Como la otra vez vamos a mostrar a las 3 sorpresitas Y vamos a seguir con el pez gordo se comió el chivo Ahora está en castellano el juego Cambiamos el idioma Cambiamos el idioma ¿Dónde vas? Uy, iba a nadar naga Iba a nadar Si me iba a tirar a nadar ¿Dónde vas? Tienes que correr Y si acá hay algo Pues corre muchacho, corre ¡Olé! ¡Otra vez el pequeño! ¿A quién llamo ahora? Pallado ¡Oh! Pues ahora... ¡Wow! ¡Me cago comiendo! Estaba ahora atrás ¡Wow! ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Dale! ¡Vení! ¡Vení! ¡Adelante! ¡Ahhh! ¡Holy shit! ¡Ah! 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 ¿Qué era eso de verdad? ¡Ehhh! ¿Qué pasa? ¡Es un robo! ¡Dale hijo mío! ¡Ah mira! ¡Vení una alarma por aquí! ¡Oh! ¡Nos disparan! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Wow! Encima no hay que tocar lo verde ahora me jodido ¡Ahhh! ¡Qué hijo de pa! ¡Oh shit! ¡Por un tiempo! ¡Si no hay! ¡Un segundo te dejo en tocar lo verde! ¡Ay no! ¡Qué bastard! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Qué bastard! ¿Qué estoy haciendo que voy a ir tan lento che? No sé yo pego Hay que tener algo común ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy apretando los dos botones de correr nada que ver Parece que se me está ayudando mucho ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wooow! 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 ¡Qué bastard! ¡Eh! ¡Tenía un corazoncito loco! ¿Qué pasó ahí? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Y ahora? ¿Pasa ahora? ¿Pasa ahora? ¡Bien! ¡Checkpoint! ¡Vamos! 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 ¡Bajos! ¡Bajos! ¡No! ¡Wooow! ¡Maldita pendeja! ¡Mavete! ¡Rápido! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No llego! Hay que saltar como uno Me acelero ¡Aaah! ¡Aaah! No, que boludo No pegues, no pegues No pegues No pegues Sí, mira Ahora no ¿Pasa a bloquear? ¡Oh, híjole! ¡Oh! ¡Pero la ruerro! ¡No puedes, no vuelves! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡Es muy difícil! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Me faltaron mucho Llegamos con el caco Pero yo quería pelear con el dragón Ok, fue rapidito Hasta el siguiente